Una presa de la compañía Minera Vale, en la localidad de Brumadino, del estado de Minas Gerais, sufrió una ruptura en un dique, lo que resultó en al menos 58 muertos y 305 desaparecidos. De las víctimas, solo 19 han logrado ser identificadas. Un informe precisó que fue encontrado un autobús que había sido arrastrado por la corriente en el momento del desbordamiento de la presa, donde la mina concentraba sus desechos. El portavoz de los bomberos, Pedro Ayara, dijo que la búsqueda de los equipos de rescate se concentra en 14 áreas prioritarias, entre ellas una locomotora, una posada y el comedor de la empresa, donde se encontraban muchos empleados en el momento del percance. Los trabajos de rescate fueron interrumpidos por unas horas este domingo, ante el riesgo de un posible rompimiento de otro dique, a causa de las lluvias, lo que provocó el accionamiento de las sirenas de alarma durante la madrugada para que la población fuera desalojada, aunque horas después se levantó la alerta. Cabe señalar que la presa se rompió el pasado viernes, según las primeras investigaciones debido a la cantidad de residuos acumulados en la estructura, sin embargo la empresa reportó que el dique estaba inactivo desde hace tres años, años.